Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es puya y aquel De Pedro y María, de Juan y José Pachamama, madre tierra, me duele verte triste Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste Las fronteras son las huellas de las cicatrices Donde cortaron tu cuerpo dirigiéndote en países El imperio intentó borrar todo lo que fuiste Sacando y violentando lo que siempre me ofreciste Pero en mí tú renaciste, pa' luchar contra este quiste Regalando tus secretos con la magia que me diste Que retorne la verdad y las mentiras finalicen Tantas falsedas se dice y tanta gente la repite No dejemos que el temor al otro nos aterranice Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice Que nadie más te engañe, que nadie más te pise Que nadie más te trate como nunca mereciste Nuestro mapa se te sangre y las empresas tan felices Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen Cinco siglos es suficiente, dos chilenos te lo dicen Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige Lo nuestro será nuestro cuando todos se obligen ¡Vamos a la Ambrada! Si molesto con mi canto Si molesto con mi canto Alguno que ande por ahí Me aseguro que es un rico Un dueño de este país A desalambrar y a organizar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar y a organizar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar y a organizar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar y a organizar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Hay una fuerte lucha contra la acción de las forestales Son grandes extensiones de pino y eucaliptos Que se han efectuado en territorio mapuche Y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras